Banatón, Sudamérica Aquí está, Reiner Y su grupo, Oasis Con amor, con amor Toda mi vida tan solo eres tú Mi gran amor, bella ilusión Si un día me dejas de amar Voy a morir sin tu querer Quiéreme, mi vida, quiéreme Amame hasta el final Quiéreme, mi vida, quiéreme Amame hasta el final Y esta vez Toda mi vida tan solo eres tú Mi gran amor, bella ilusión Si un día me dejas de amar Voy a morir sin tu querer Quiéreme, mi vida, quiéreme Amame, amame hasta el final Quéreme, mi vida, quiéreme Amame hasta el final Amame, mi vida, quiéreme Amame, mi vida, quiéreme Amame, mi vida, quiéreme Quiéreme, mi vida, quiéreme, amame hasta el final Epa, epa, epa Música